Y es que al parecer ha llegado la luz al final del túnel, ya que un grupo de investigadores en Francia anunció el éxito de las primeras pruebas de una potencial cura contra el coronavirus COVID-19. Un grupo de epidemiólogos franceses anunció los resultados exitosos de las primeras pruebas clínicas en un tratamiento contra el coronavirus SARS-CoV-2, que ha causado una pandemia que afecta a decenas de países. Los especialistas del hospital universitario llamado Infección Mediterránea en Marsella plantean que el nuevo coronavirus podría curarse con una combinación de dos medicamentos existentes, la hidroxicloroquina, utilizada contra la malaria, y el antibiótico de amplio espectro, acitromicina. Estos fármacos fueron administrados conjuntamente y por separado a un grupo de pacientes en un experimento que involucró a 36 personas con COVID-19. De esas 36 personas, 16 formaron el grupo de control al que no se les suministraron los medicamentos mencionados, mientras que los restantes 20 pacientes recibieron 200 miligramos de sulfato de hidroxicloroquina tres veces al día. Seis de ellos también tomaron 500 miligramos de acitromicina al día los primeros dos días y 250 miligramos los siguientes cuatro días. Los seis integrantes de este último grupo resistieron bien la combinación de los dos medicamentos y dieron negativo en la prueba de coronavirus ya el quinto día, cuando se habían curado. Mientras que aquellos que tomaron solo hidroxicloroquina mostraron un nivel de recuperación del 50% el quinto día, frente al 18.8% del grupo al que no se le administró la medicina. Curiosamente, una paciente que siguió dando positivo al coronavirus tras ser tratada solo con hidroxicloroquina, a partir del octavo día se le suministró acitromicina y al día siguiente dio negativo a la enfermedad. También se había curado. En su informe publicado, los investigadores califican los resultados de prometedores, aunque admiten el limitado número de los participantes del estudio y la necesidad de continuar las pruebas clínicas. Ante este logro, el gobierno de Francia impulsa un ensayo clínico llamado descubrimiento, que se llevaría a cabo en cuatro países y se aplicaría a 3200 pacientes con COVID-19.